Hola a todos y a todas, hoy día vamos a hablar sobre la tesis de mi amiga Frank. Bueno, les vamos a hablar primero un poco de nosotras. Yo soy Gabriela, llevo 13 años con una dieta o lacto-vegetariana y llevo 9 años siendo, mentira, 8 años siendo vegana. Yo entré a estudiar Derecho a la Universidad de Chile, que fue donde conocí a mi amiga, más que nada por el tema de los derechos de los animales, fue una de mis razones principales, entonces estoy muy contenta de poder haber conocido gente que pensaba lo mismo que yo y que al final pudimos realizar nuestras tesis en esta área del derecho que nos apasiona tanto y donde falta tanta discusión académica. Ahora, Frank, preséntate tú. Bueno, sí, yo soy Francisca Tapia, soy amiga de Gabriela, soy miembro de la Fundación Derecho de Defensa Animal y junto a Gabriela hicimos un taller dentro de la facultad que se llamaba los animales no humanos como sujetos de derecho. De hecho, estos fueron dos talleres de memoria. Y dentro de esto realmente nos metimos un montón dentro de la doctrina y de todo el estudio que comprendía el derecho animal. Y de ahí salieron muchas tesis muy buenas que nuestra idea es hacer como varios ciclos hablando y comentando estos temas. Porque cada una de estas tesis finalmente trata un punto distinto dentro del derecho animal. Un poco de mí, yo soy vegetariana hace mucho menos tiempo que Gabriela y vegana hace mucho, mucho menos tiempo. No sé, creo que llevo cinco años vegetarianas y a finales del año pasado decidí tomar el paso de volverme vegana, lo que realmente me arrepiento, yo he sido mucho antes, pero en ese momento lo decidí hacer y le digo a todo el mundo que si está pensando, hágalo porque entré antes mejor. Y aparte soy ayudante del curso de Derecho Penal del profesor Javier Arevalo dentro de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Bueno, con esta presentación que hicimos de ambas, vamos a hablar ya de lleno sobre la tesis de Francisca. ¿Por qué tú...? Ah, no, no hemos dicho el nombre de tu tesis. Cuéntanos el nombre de tu tesis. La tesis se llama El estatus jurídico inmoral del animal no humano, un esbozo jurídico penal de legiferenda encaminado a proteger los derechos del animal no humano. Un nombre bastante complejo, pero realmente sentía que como abarcaba muy bien finalmente qué es lo que yo quería investigar dentro de este estudio, y esto es sentar la premisa de que tenemos un deber hacia los animales no humanos, un deber jurídico penal, y cómo esto finalmente lleva a necesitar hacer una reforma de legiferenda, esto es cambiar la legislación existente, por una que efectivamente proteja los derechos del animal no humano. Claro, perfecto. Oye, Francisca, ¿y por qué tú decidiste hacer tu tesis en derecho animal y derecho penal? Bueno, yo debo decir que leí tu tesis y la encontré fabulosa. Siento que todos y todas deberían leerla, porque hace un buen análisis en relación a por qué los animales son importantes en relación a la moral. Luego, Francisca hace un análisis detallado sobre el derecho penal. Es muy interesante, de hecho yo aprendí mucho, porque esa es una de las áreas del derecho que yo no manejo, y Francisca sí, entonces fue muy interesante. Y por último, las conclusiones que llega Francisca la encuentro demasiado clara, así que felicidad amiga, porque es una tesis que aporta mucho a la rama que nos gusta tanto, que es el derecho de los animales. Muchas gracias, y acá también aprovecho de adelantar que queremos hacer después un próximo live sobre la tesis de Gabriela, que habla sobre cómo los animales no humanos deben ser considerados como personas, que también es un tema que yo no abarco en detalle y que ella realmente es experta. Ah, gracias amiga, sí, para el próximo viernes la vamos a hacer, así que atentos. Bueno, amiga, entonces continuando con la pregunta, ¿por qué decidiste hacer esta tesis de derecho animal y mezclarla con el derecho penal? Yo, desde que entré a la universidad, siempre me gustó el derecho penal, siento que es un muy buen reflejo de la sociedad que vivimos, porque es mucho más que simplemente meter a la gente en la cárcel, es todo este estudio detrás de cómo tenemos un sistema que permite alcanzar el orden dentro de la sociedad. Y finalmente muestra que si tenemos una sociedad fallida es porque nos estamos cumpliendo básicamente como la finalidad del derecho penal, que es mantener una convivencia social y pacífica, la cual involucra que sea un sistema justo, que sea un sistema correcto, que sea un sistema ético. Esto para mí siempre fue un interés enorme, y a mí siempre me gustaron los animales, pero me gustaban como en general, le gusta a la gente en general como, ¡ay, el gatito! ¡El perro, el gato! ¡Ay sí, los caballitos! Y al meterme a hacer el taller de memoria, que realmente me interesó extremadamente mucho, ahí agarré mucha conciencia en cuanto a, bueno, lo mucho que yo no sabía sobre la situación jurídica y como en todo sentido de los animales. Y también me hizo darme cuenta a mí como reflexionar sobre mis actitudes de vida, y como cambiar mi dieta alimenticia, cambiar como lo que estaba comprando, cambiar básicamente toda mi vida, porque me di cuenta que acá había un tema que necesitaba explorar porque es una injusticia tan grande, que vamos a ir a seguir hablando futuro, porque, veamos esto, estamos frente a un grupo enorme de seres sintientes que están actualmente en una situación paupérrima, y necesitamos darle una protección legal que sea efectiva y que sea capaz de proteger sus intereses. Comparto totalmente tu apreciación, amiga. Claro. Bueno, para yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando que no tiene tantos conocimientos del derecho, ¿tú nos podrías explicar así brevemente en qué consiste el derecho penal? El derecho penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que se encarga de regular los acuerdos dentro de la sociedad para llegar a una conveniencia social pacífica. Y para esto se va a darle del instrumento que es la pena, que es la erogación de un mal, que es que tiene el efecto de persuadir a la gente de no cometerse finalmente futuros delitos. Es finalmente el sistema que se encarga de hacer que la gente actúe acorde a lo que la legislación establece. Perfecto. Bueno, ahora ya ahondando en tu tesis, tu tesis tiene tres capítulos, y me gustaría que nos hablaras más o menos de en qué consisten estos capítulos, pero nos vamos a centrar finalmente en el último. Finalmente, para mí la tesis era explicar por qué es un deber de los animales humanos proteger jurídico penalmente a los animales no humanos. Esa es la premisa. Y esta premisa, para sustentarla, me basa en dos supuestos. Esto es, que los animales deben ser considerados moralmente, lo que se ve en el primer capítulo, en detalle. Y segundo, que los animales deben ser tutelados jurídico penalmente, que es lo que se ve en el segundo capítulo. En el primer capítulo, abordo el tema de la consideración moral del animal humano. A esto también nos está de más, recalcar que también tenemos otra amiga, que también fue parte de este mismo taller de Derecho Animal, se llama Daniela Gajardo, es parte también de la Fundación y es amiga de nosotras dos, que hizo su tesis entera en este tema, sobre por qué considerar moralmente a los animales no humanos. Y recomiendo leerla en caso que sea este en particular un tema que les encanta. Pero yo lo veo de forma más sumera, ya que es solamente un capítulo. En esto me enfoco, bueno, principalmente en que desde antaño ha existido este interés por distintos autores, y distintos pensadores y pensadoras, de darle una mayor consideración jurídica a los animales, consideración moral y jurídica a los animales no humanos. Y esto se ha sustentado desde antaño, su capacidad de sentir placer y dolor al igual que los humanos. Yo me baso en general en, básicamente tres puntos. Uno, que no existe una diferencia infranquiable entre las personas humanas y los animales no humanos. Para sustentar esto, hay 30.000 distintas teorías que realmente me ayudan a mantener este punto. Está la teoría del argumento de los casos marginales, que se va a estas situaciones límites entre los animales humanos y los animales humanos. Y estudia, por ejemplo, el caso de los animales que son muy competentes y muy capaces, y que pueden hablar, y que pueden racionar, y dice cuál es la diferencia entre estos y los animales humanos. Y también se va el caso de los humanos que no tienen tales capacidades. Por ejemplo, los recién nacidos, las personas que tienen un coma irreversible, etcétera, etcétera, etcétera. Discapacidades cognitivas, quién sabe. Y, finalmente, como se pregunta, ¿dónde está la diferencia entre uno y el otro? ¿Dónde consideramos que tenemos al humano, y su ser, y su alma inmortal, y que tiene esta dignidad intrínseca? ¿Y dónde paramos con los animales que los vemos casi como si fuera una categoría completamente separada de nosotros, cuando en definitiva no lo es? Bueno, en gran parte como que se estudia eso. Se estudia también sobre... Tantina, quiero responder dos preguntas que no han hecho. José, es tu internet porque a nosotras no se nos pega. Y a Artenea, las pueden encontrar, ambas tesis... Ah, mira, justo ahí lo pusieron. Gracias. En general, tienen nuestros nombres, que después los podemos decir, y ponen el repositorio Chile, y les va a salir, porque ambas tesis son públicas. Así que ahí no van a tener problemas en encontrarlas. Gracias, Francisca. Sí, buscando el nombre y los nombres de nosotras, los nombres de nosotras y los nombres de la tesis, y ya está. Bueno, después como que vamos al segundo argumento, en el que en general me baso para establecer por qué los animales deben ser considerados moralmente. Y esto es siguiendo la tesis de... ¿Cómo se llama la autora? Ah, de Cris... Un apellido muy extraño. Sting Korsgaard. Extra. Y ahí es la lógica kantiana, muchas gracias, se basa en la lógica kantiana para argumentar por qué nosotros debemos otorgarle derechos a los animales no humanos. Lo que yo rescato de esta argumentación es finalmente que tanto los humanos como los animales no humanos vivimos dentro de esta misma tierra y no tenemos ninguna otra opción que vivir acá. Como ella dice, de una forma que yo encuentro muy chistosa, hemos sido arrojados a esta tierra sin otra opción que vivir en ella. Y depende de todos nosotros hacer lo que podamos dentro de esta. Y después esto se va con el tercer argumento, que es que no existen motivos éticos relevantes para excluir a los animales humanos no humanos dentro de la consideración moral. Con esto, y volviendo también a lo dicho por la autora, ya, tenemos este racionamiento. Sabemos que los animales sienten, no hay duda de eso, y esto también ha sido comprobado por la ciencia, por la biología, por todo. La declaración de Cambridge. Exacto, la declaración de Cambridge. Sabemos que sienten. Sabemos que hacerle daño a otra persona es erróneo. En todos los morales, cualquier moral en general que uno va a ver, va a saber que dañar a otra persona es moralmente erróneo. Sin embargo, ya que sabemos que los animales también sienten, no vemos ninguna razón para decir que finalmente podemos dañar a los animales y no podemos dañar a los humanos. Porque sabemos que finalmente ambos sienten, sabemos que en verdad no hay ninguna gran diferencia entre uno y el otro, que vivimos en un continuo oficio biológico-social, esto es, evolucionamos juntos, seguimos evolucionando, y entendiendo finalmente que causar dolor a otra persona es incorrecto, entendiendo que sufren y no queremos hacer eso, entendemos que vivimos en la misma tierra y no tenemos ninguna otra opción, debemos otorgarle una consideración moral a los animales suficiente para que estos puedan vivir de forma correcta y en paz dentro de nuestra sociedad. Y esto es, debemos considerarlos moralmente. Así que así como que toda esta argumentación finalmente nos lleva a validar este primer supuesto que es que los animales no humanos deben ser considerados moralmente. Antes me gustaría hacer una acotación. Cuando hablaste de esta autora, no sé si la, no creo, o quizás sí, pero igual es bueno aclararlo, que Kant no considera a los animales como seres sintientes. Para Kant casi que los animales son cosas. Y para él solamente se tiene que prohibir el maltrato a los animales en consideración al daño que nos puede causar a nosotros los seres humanos. Entonces para Kant los animales no valen nada. Por eso igual la autora que mencionaba a Francisca es tan relevante porque al final da vuelta a esta argumentación que mismo Kant usa. Exacto. Sí, es como este típico pensamiento que hasta en Chile se ha seguido que la razón para penalizar finalmente el maltrato animal es porque hacerle mal a los animales puede finalmente corromper el alma de los humanos y hacernos ser peor personas y por lo tanto ser un peligro para los otros humanos. Y acá, o sea, ella en verdad en mucho detalle explica por qué esta tesis incorrecta. Genial. Continuamos entonces con el segundo capítulo. Yo igual conecto mucho el primer y el segundo capítulo porque siento que nuevamente estos ambos son supuestos que nos llevan a defender la premisa en la que se basa la tesis que es que debemos proteger jurídico penalmente a los animales no humanos. El segundo capítulo va de lleno a este tema. Entonces, parte hablando de por qué debemos tutelar jurídicamente a los animales no humanos. Y acá yo tomo dos opciones para resolver esta interrogante. Podemos irnos por la parte de la ética racionalista que es aquella que entiende que tenemos derechos subjetivos solamente porque un sistema normativo los recoge y los ampara. Los que se justifican en el derecho natural o la moral. Entonces, si nos convencimos en el primer capítulo de que los animales deben secosizar moralmente, vemos que no hay ninguna razón para finalmente no considerar a los animales no humanos dentro del espectro de derechos fundamentales que deben ser protegidos y por lo tanto entendemos que ellos deben ser tutelados jurídicamente. Ya que de la misma manera que las personas tienen derechos fundamentales, los animales también deberían tenerlos porque ambos sufren, etcétera, etcétera, etcétera. Es una argumentación que yo encuentro que es muy buena porque en general la gente tiende a creer los derechos humanos. Sin embargo, hay gente que no. Hay gente que dice que finalmente todo, o sea, no hay ley y no hay norma que no se sustente finalmente este acuerdo entre las personas y que no hay ninguna norma superior que esté escrita en alguna parte y que sea suficiente para justificar porque debemos tutelar los animales no humanos. Entonces acá me voy a el segundo razonamiento que es como que sigue una corriente y expositivista y bajo la cual entendemos que un sujeto de derecho es solamente una persona que tiene una licencia expositiva que hace que otras personas tengan que actuar de determinada manera frente a ellos. Esto es, si yo tengo un derecho lo que significa es que tú o otra persona no puede llegar y afectarme a mí acuerda a ese derecho que se reconoce para mí. Entiendo que es solamente esto la noción de derecho subjetivo no hay ninguna razón para excluir o sea para sujeto de derecho no hay ninguna razón para excluir a los animales no humanos ya que finalmente esto se puede otorgar a cualquier ser hasta alguna cosa. Entonces en base a esto busco razonar por qué finalmente es un deber a pesar de como esto sigue siendo un deber de nosotros tutelarlos jurídicamente. y para esto yo recurro al derecho penal y en particular me voy a los fines de la pena porque para entender cuál es la necesidad de tutelarlos penalmente cuál es qué es lo bueno que puede traer como usar el derecho penal como una herramienta para tutelarlos y finalmente como sigue esta argumentación. parto de la premisa de que el derecho penal es un dispositivo convencional para expresar actitudes de desaprobación dentro de la sociedad. Esto es nosotros cuando penalizamos algo decimos este comportamiento no está aceptado porque la sociedad no lo acepta. Así es siempre. Indagando un poco más tenemos que entender cuál es la finalidad detrás de todo esto y para esto mismo yo indago sobre los fines de la pena. ¿Por qué los fines de la pena? Porque aparte también es una tesis en derecho penal no solamente derecho animal y por eso mismo se indaga en verdad en muchos detalles sobre cuáles son los fines de la pena y cuál es el punto de penar en general no solamente los animales sino en general. Y tomo postura después de este estudio de que se reprocha el abuso unilateral de la confianza recíproca entre los miembros de la comunidad y que a través de la irrogación de un mal esto es atrás de una pena se expresa el reproche penal siendo esto finalmente una acción comunicativa. Volvemos a lo que dijimos previamente estamos comunicando que nosotros consideramos que este comportamiento es inaceptable le estamos diciendo a las otras personas de la comunidad que estamos tomando como un corriente moral como lo expresa el profesor Juan Pablo Mayerich pero finalmente yo te estoy hablando a ti y te estoy diciendo que yo no acepto tu comportamiento y que por lo tanto necesitamos hacer algo como sociedad para evitar que la gente siga comportándose de esta manera. Además de esto indago sobre el bien jurídico protegido ya que también es un concepto sumamente complicado en el derecho penal porque no hay consenso finalmente nunca hay consenso de nada y siempre hay distintas teorías pero en particular sobre este hay una falta de consenso enorme sobre qué es el bien jurídico protegido si es que realmente se protege algo porque hay un bien jurídico protegido previo que dice que hay que protegerlo o ya que este bien jurídico protegido existe debemos tutelarlo en fin una discusión también que se encuentra en la tesis pero no voy a hablar acá en detalle porque no creo que sea el tema de este live en particular pero sí toma partido con siguiendo la tesis del profesor Kainhauser y él básicamente muy a grandes rasgos dice que los bienes jurídicos están para mantener la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad así de simple en verdad o sea es más complejo que eso pero podemos resumirlo de esa manera y como sacando esta esta definición que es muy general podemos llevarla al caso del maltrato animal y del sufrimiento de animales en general dentro del primer capítulo también se estudia a Wilkin Blika y a Sue Donaldson que son los autores de un texto que se llama Supolis y ellos establecen como uno de los grandes puntos es considerar a los animales miembros de la sociedad no como un ser aparte alejado de nosotros sino como una parte activa dentro de la sociedad y yo me agarro mucho a esa idea porque creo que es muy correcta y entonces digo entendiendo que los animales son efectivamente parte de la sociedad y por lo tanto si ellos sufren la sociedad sufre y si ellos están bien la sociedad está bien y se encuentra pacífica y además también como agarrando el punto simplemente de la sociedad de las personas humanas en general las personas humanas tienden a rechazar el maltrato animal cada vez que hay una noticia de un perrito a un gatito que lo maltratan las personas al tiro corren a todas partes a las redes sociales a denunciar este tipo de comportamientos porque finalmente la gente rechaza el maltrato y rechaza los comportamientos violentos por regla general entonces considerando estos dos puntos considerando que los animales son parte de la sociedad y que la misma sociedad humana rechaza este maltrato entendemos que tiene sentido y es un deber de nosotros como tutelar de los animales jurídico penalmente para meter una conviviencia social pacífica eso es básicamente perfecto yo creo que igual es alta información entonces yo creo que igual a las personas igual les deben quedar dudas entonces nos pueden hacer las preguntas porque después vamos a continuar con el capítulo 3 alguien nos había preguntado si Kant es bienestarista no Kant no es bienestarista porque en verdad a Kant no le importaban los animales para Kant los animales son cosas entonces ni siquiera llega a ser bienestarista una cosa más pienso que también Kant es muy viejo como el bienestarismo como surge más que nada con Peter Singer y toda la década de los 70 1970 o por ahí y Kant es mucho más viejo en esa época no se hablaba de esos términos ni se tenía mucha conciencia de esa forma de pensar claro igual que Aristóteles yo por ejemplo en mi tesis hablo en relación a la tesis aristotélica de cómo él también excluye a los animales y viene otra autora que es Marta Nussbaum y lo mismo que hace el caso de la autora Francisca ella da vuelta a esta tesis y explica por qué los animales sí son seres que tienen que tener derechos entonces igual es súper interesante como analizar ciertas posturas que son antiguas y después renovarlas y criticarlas y ponerlas en el siglo en el que estamos entonces igual es súper interesante esa parte a ver aquí hay otra pregunta ¿crees que el bienestar del animal como bien jurídico protegido permite argumentar que los animales no humanos son sujetos de derechos y si es así ¿cómo lo argumentarías? o sea yo creo que es al revés creo que tenemos que primero sentar que los animales son sujetos de derechos y en qué sentido nuevamente ética racionalista porque sienten porque es moral según una corriente just positivista porque realmente no hay nada que no permita que sea eso ya que ser un sujeto de derechos no es más que ser un sujeto que pone a otros bajo la necesidad de comportarse de determinada manera frente a uno entonces entendiendo como asentando que los animales son sujetos de derechos entra toda la discusión maravillosa del bien jurídico protegido o sea que es buena que yo estudio muy en detalle del tercer capítulo por eso digo que esperes un poquito porque ahí ahí vamos a hablarlo bien en detalle cuando me refiero al tercer capítulo mira acá hay otra pregunta que ay se me devuelta ¿qué teóricos especialistas sustentan que los animales son sujetos de derechos? oh esta pregunta es es muy 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 larga amiga porque puta tenemos que partir desde el utilitarismo después analizar desde la ética de los derechos después analizar otras teorías que son apartes por ejemplo de Marta Nussman entonces igual es una pregunta compleja entonces igual me gustaría preguntarle en relación a esta pregunta Francisca en torno a tu primer capítulo ¿cuáles son tus autores o tu autora favorita de las que estudiaste? acá también al respecto recomiendo mucho leer las tesis en particular los capítulos porque Gabriela y yo solamente nos referimos a esto en un capítulo entonces igual no es tan largo y no es tan denso o si a uno le gusta mucho ir a la tesis de Adela Gajardo que lo ve en detalle y en verdad es seca y lo investiga todo pero para mí ¿cuáles son los principales? está Gary Francione que es un abogado de Estados Unidos muy bueno que es abolicionista total y creo que tiene una teoría muy interesante en cuanto a su abolicionismo también como habíamos mencionado Wilkin Blika y Sue Donaldson que son los que establecen esto de que hay que considerar los animales miembros de la comunidad a Christine Korsgaard que usa esta argumentación kantiana la da vuelta y explica finalmente por qué nosotros debemos tutelar o sea debemos considerar moralmente los animales y finalmente hay uno que me gusta mucho y que siento que es el mejor para la gente que no tiene mucho conocimiento previo de derecho que se llama Jorge Richman y es un autor súper expositivo súper fácil de leer que aparte tengo entendido que tiene su material online si no siempre pueden acercarse al instagram de derecho a defensa animal o a vida vegana o a quien sea nosotras para buscar como los links a este material pero finalmente ese autor explica muy bien todos estos temas bueno igual uno siempre critica el utilitarismo yo por lo menos en mi test igual lo critico pero sin algo que podemos salvar del utilitarismo gracias a Jeremy Bentham y luego a Peter Singer es que ellos igual pusieron el tema en la palestra claro ellos no van a tener una visión abolicionista como la que abogamos nosotros pero hay una frase que yo creo que seguramente todos han escuchado que es lo importante no es si pueden hablar o razonar lo importante es si pueden sentir y yo creo que esa frase nos ha llevado a todos a todos o también el libro de Peter Singer en liberación animal que es como la base porque explica muy bien como toda la utilización de los animales en las distintas industrias entonces claro si bien yo no me caso con el utilitarismo francista tampoco y nadie que abogue por los derechos animales es importante dejar en claro que igual gracias a estos personajes podemos empezar a tener una discusión más allá finalmente por ejemplo con Gary Franchoni que él señala de Frenton que los animales son personas normales igual que yo en mi tesis yo también señalo que los animales son personas jurídicamente hablando entonces yo creo que es importante igual como aclarar esos puntos sí es cierto hay que darle reconocimiento por el valor histórico que tiene como de toda la contribución que finalmente se ha hecho porque en muy poco tiempo ha crecido un montón esto hablamos con Gabriela cuando nosotros hicimos el taller de derechos de animal que fue hace cuatro años cinco años atrás fue el el 2016 2016 sí cuatro años atrás estos temas en Chile ni siquiera se hablaban y ahora vemos con mucha felicidad que hay muchas organizaciones dedicadas al derecho animal y hay mucha gente interesada y hay muchas tesis y este crecimiento exponencial o sea es desde la década básicamente de los 70 gracias a Peter Singer que la cuestión agarra fuerza y estamos como estamos actualmente acá veo otra pregunta pero sería para el capítulo tres porque ella habla de maltrato animal puro y duro después dice pueden dejar un post con los nombres de autores y por supuesto igual en nuestras tesis nosotros tenemos todo lo en la bibliografía entonces están ahí todos los autores y también están en los primeros capítulos súper ordenados entonces como para que igual vayan como en orden como de cronología entrando al tercer capítulo general los separo de los otros dos capítulos porque ya el capítulo 1 y el capítulo 2 sirven para sustentar la premisa de que los animales deben ser tutelados jurídico penalmente y llegamos a esa conclusión digamos que ya nos convencimos y eso es correcto deben serlo sin embargo llega el interrogante sobre ok pero qué pasa en Chile cuando existe el delito de maltrato animal que se encuentra comprendido dentro del código penal en el artículo 291 y existen podemos decir ah bueno pero ya están tutelados ya no hay nada que hacer y básicamente este tercer capítulo se dedica a ver por qué a pesar de que se ha elevado el bien jurídico bienestar y salud animal como un bien jurídico de máxima entidad para la sociedad ya que el derecho penal es lo más alto que en general puede llegar un bien jurídico a estar tutelado y ya está dentro de esto sin embargo es inefectivo y acá voy a explicar por qué es inefectivo y por qué por lo tanto a pesar de que existe al no tener aplicabilidad práctica o muy escasa o muy difícil finalmente no se está tutelando y finalmente no se cumple la premisa y lo que nosotros queremos hacer que es tutelar jurídico penalmente a los animales entonces bueno el tercer capítulo lo que hace es que en su primera parte analiza la situación jurídica del animal humano en general en la legislación chilena entonces ve cómo está en distintas normativas en civil acá como es probablemente sabido por todos los que están viendo esto el animal su consideración jurídica es de mueble un mueble ese moviente dentro del artículo 567 del código civil y finalmente se investiga o sea se intenta sacar una foto de cuál es el panorama actual en que nos encontramos en Chile y de ahí me voy ahí también como analizo todas las normas de protección animal que han salido recientemente más que nada desde el 2009 que es cuando se eleva el estándar de protección de los animales y ya se deja tutelar al animal como un bien comercial o económico y empieza a ser tutelado más que nada por su sintiencia y esto se establece explícitamente desde el 2009 en adelante con la ley de protección animal que el animal es un ser sintiente y ahí en adelante la ley cholito los reglamentos que han salido consecutivamente han ido en esa línea finalmente lo que se hace es que se analiza el delito de maltrato animal en detalle y en esto me enfoco y acabo volviendo a lo que había preguntado ayer previamente en el bien jurídico protegido que es un tema tan interesante finalmente y tan relevante para entender qué es lo que finalmente se protege cuando uno tiene un delito y acá yo analizo distintas teorías a través del mundo sobre qué es lo que se protege finalmente con el maltrato animal entonces hay mucha gente que es partidaria de que el bien jurídico protegido en el maltrato animal es la moral pública y las buenas costumbres esto es que la gente siente penita y siente tristeza y se afecta cuando ve que el animal es maltratado y que también esto corrompe a la misma sociedad ya que hace que la gente actúe de forma ya que actúa de forma violenta hacia los animales va a actuar de forma violenta hacia los animales o sea ya hacen los animales humanos esto después del análisis que se hace se excluye completamente y hay distintas razones pero yo creo que la razón principal es el hecho de que nunca se ha exigido publicidad en el delito de maltrato animal en Chile ni siquiera desde su configuración más temprana se ha pedido publicidad que es una cosa que sí se ha exigido en otras legislaciones de otra parte del mundo en Alemania sí se exigió en su momento entonces como que esto sería ya solamente vamos a considerar que se está una pregunta yo creo que para la gente que no sabe de derecho ¿a qué te refieres con publicidad? publicidad me refiero a que el acto de maltrato animal se haga en público que sea percibido por una persona y que la sensibilidad humana el bienestar psicológico de la persona sea afectado esto entendemos que sea de forma pública lo que entendería es que un maltrato en privado y que no sea conocido por nadie estaría permitido esta es una teoría muy típica y muy antigua que se ha tenido en general a través de la vida cuando uno analiza el maltrato animal pero claramente no tiene cabida hoy en día ya que como decíamos no se exige esta publicidad y es un poco absurdo pensar que solamente se permitiría cuando la sensibilidad de un humano fuera afectada ya que a la larga deberíamos ver a la persona humana que tan afectada está para ver si se configura el delito y no ver la situación del animal afectado también después se estudia por ejemplo la teoría del patrimonio de las personas también históricamente se ha dicho ah tal vez lo que se protege para el delito maltrato animal es el patrimonio de la persona que es dueño de este animal cosa es completamente no tiene sentido hoy en día incluso hasta ridículo como lo frío que es si ver al animal es completamente como cosa eso porque no tiene sentido hoy en día número uno da lo mismo si el animal es parte del patrimonio o no de la persona que lo maltrata o no uno puede perfectamente cometer el delito de maltrato animal con un animal que no es de uno mismo y hasta puede hacerlo con un animal que es propio yo puedo en teoría maltratar y matar a mi gato y soy y por lo tanto soy soy responsable y soy finalmente candidata a ser procesada por el delito de maltrato animal y aparte una cosa que es muy importante es que los dueños de los animales están en una posición de garante frente a los animales esto es yo tengo aún más responsabilidad frente a mi gato que alguien extra tiene frente a mi gato por el hecho simplemente yo ser la dueña entonces lo de patrimonio no tiene ningún sentido porque el hecho de ser propietario finalmente te hace mucho más responsable el animal y en ningún caso puedes maltratarlo en ningún caso también se estudia por ejemplo la teoría del medio ambiente está muy típica porque se dice ah bueno pero el delito de maltrato animal se encuentra dentro del apartado sobre delitos en contra del medio ambiente y los animales son parte del medio ambiente y eso no tiene ningún sentido porque los animales son seres que consumen recursos y afectan el medio ambiente su vida y su existencia afecta el medio ambiente definitivamente no tiene sentido que uno y el otro vayan de la mano y tampoco no hay ningún otro precedente que respalde esto aparte esto sería volver al argumento de cómo se pondera finalmente el daño producido y si se si se cumple el tipo y en ningún caso se exige que se vea cuál es el daño ambiental que se produjo al configurarse el delito de maltrato animal y respecto a ese punto yo recuerdo que una vez en una clase que tuve derecho ambiente porque yo tomé ese optativo el profesor nos mostró una mosca y decía como ya ¿qué pasaría si las moscas fueran la última mosca del mundo? ¿ustedes querían con ella? y era cuatio porque todos mis compañeros eran como ah da lo mismo como la mosca y yo levanté la mano y dije como no profesor yo creo que es nuestro deber en el sentido como de proteger al animal en sí que quizás la mosca cumple una función que nosotros no hemos analizado y que realmente es importante para el ecosistema claramente todos me quedaron mirando así como ¿qué le pasa a esta chica? pero creo que es súper importante aclarar dos puntos que el derecho medioambiental con el derecho animal son ramas muy distintas muy distintas que tienen lógicas distintas y lo otro que es importante aclarar que muchas veces en el veganismo y en el ecologismo se pueden encontrar ciertos roces el ejemplo típico es el caso de las mal llamadas plagas típico que está el castor en el sur y los quieren matar están los medioambientalistas que no por el tema del ecosistema está por una parte de los veganos que el animal tiene una vida que tenemos que respetar entonces es bueno aclarar estos puntos porque de repente hay mucha confusión definitivamente o sea finalmente es claro entender que la protección por el animal no es lo mismo que la protección por el medioambiente y que cuando esto se yuxapone o contrastan uno finalmente toma una lección es difícil porque muchos de nosotros somos también ecologistas en gran parte pero ahí uno toma como una posición y yo creo que es más importante cuidar la vida de los animales saque el ecologismo pero claramente es un tema muy difícil que se discute en gran manera Sí sigamos con la o ¿quieres seguir con tu el capítulo o quieres responder algunas preguntas que han hecho? Porque sí Ya a ver aquí preguntaban dónde va a estar Ayah pero ahí la Isa que también es de Derecho de Defensa Animal respondió porque vamos a dejar guardados los videos Ya aquí es una pregunta chicas pero si hablamos de los animales como personas no humanas el BG BGP no podría configurarse ah el bien jurídico protegido no podría configurarse directamente como la vida no humana y la salud del animal como bien jurídico protegido Acá esa es lo que viene que finalmente hay una postura diciendo que el bien jurídico que se tiene actualmente en el delito metroto animal no es que a mí me gustaría ni nada simplemente que existe actualmente en el 291 bis y ter del código penal es el bienestar y salud animal ¿Por qué? Ya vamos repasando lo que dijimos recién no se exige publicidad no se exige que sea parte del patrimonio de una persona no se exige afectar la sensibilidad de las personas no se exige afectar el medio ambiente ninguna de estas cuestiones sin embargo lo que sí se exige dentro del tipo es que haya un daño dolor o sufrimiento al animal por lo tanto es lógico que es lo que se protege finalmente dentro del delito de maltrato animal que está configurado actualmente es el bienestar y la salud animal esto igual yo lo desarrollo un montón dentro de la tesis porque obviamente son temas muy complejos y es difícil hacer como toda una clase de esto en esta circunstancia pero finalmente o sea yo creo que la mejor forma de explicarlo va a ser del argumento de la exclusión ya que ninguna de estas cuestiones se protegen y ya que sabemos que esto efectivamente se protege entonces tiene sentido decir que el bien jurídico protegido es el bienestar y salud animal claro acá hay otra pregunta y cómo relacionan el bienestar y protección animal con la constitución política bueno no sé si sabrá la mayoría que en la constitución hoy en día no se consagra ningún derecho a los animales ni siquiera se mencionan los animales en la constitución bueno es otra compañera de nosotras bueno ella dos generaciones más grandes que nosotras ella hizo su tesis en relación a derecho animal y derecho constitucional así que espero después más adelante poder entrevistarla y que nos diga su postura y si al final esto es viable así que esa pregunta es para una próxima entrevista Adriana por favor sí hay muchas tesis muy interesantes por eso acá hay temas infinitos de que hablar también aprovecho de decir esto igual lo voy a mencionar al final pero ahora que se viene a asamblea constituyente a apoyar iniciativas que busquen incorporar los animales dentro de la nueva constitución dentro de derecho y defensa animal estamos haciendo una campaña para incorporar a los animales dentro de la constitución entonces yo creo que lo que podemos intentar hacer por ahora es apoyar todas estas iniciativas y trabajar juntos para lograr este objetivo finalmente ¿Queda algo en el tintero del capítulo 3 o vamos a las conclusiones y tu apreciación? Yo creo que eso es lo importante porque el capítulo 3 lo que hace es que analiza muy en detalle pero de forma jurídica el delito de maltrato animal lo que puede no puede ser de mucho interés para mucha gente que está viendo esto que no estudia derecho pero sí creo que es importante mencionar cuáles son las conclusiones que yo llego que creo que pueden ser entendidas por cualquiera y finalmente la mayor conclusión es que necesitamos una efectiva política criminal que sea capaz de abordar el tema de la situación de los animales entonces primero que todo necesitamos educar necesitamos educar al ministerio público necesitamos educar a jueces necesitamos educar a los funcionarios de la PDI necesitamos educar a carabineros a todas estas personas que que finalmente como son aquellos que hacen que perseguir el delito de maltrato animal sea más difícil ya que el año pasado muy típico hubo un caso de una perrita que estuvo encerrada dentro de un auto por más de 6 horas y murió creo y lo que hizo el carabinero en ese caso es que citó a la persona a comparecer ante policía local cuando este era un claro caso de maltrato animal esto no es tendencia responsable esto es maltrato animal entonces todos estos problemas esta falta de información que tienen los funcionarios de la administración de justicia permiten que que finalmente tengamos este delito y que no tiene aplicación práctica eso es número uno número dos es un problema sobre ya esto es un problema un poco de derecho pero tiene sentido el artículo el 221T establece como que se prohíbe todo acto de maltrato o crueldad hacia animales en general se refiere a la voz al vocablo animal en general y ahí configuran o sea califican los distintos tipos de maltrato en cuanto a su resultado y es bastante pormenorizado entonces hay uno el uno diría ah esto abarca todos los animales y todos los animales están protegidos sin embargo esto en la práctica ocurre raramente y eso es porque opera algo que en derecho llamamos el principio de especificidad y este principio lo que dice es que prima la norma particular por sobre la norma general y lo que ocurre es que en toda la legislación que tenemos hay muchas normas que se refieren al trato de los animales dentro de distintas industrias entonces tenemos la ley de carne y los decretos del sal que establecen cómo se debe tratar los animales dentro de la industria panadera la ley de caja también exacto tenemos el reglamento de circos tenemos distintas leyes el reglamento de rodeo por ejemplo los casos de negligencia médica lo que hacen en general los jueces es que remitan el CERNAC ya que ven esto como una falta de la prestación de servicio y no como lo que es que es el delito de matrato animal entonces vemos que todas estas normas especiales hacen que la práctica sea muy difícil aplicar el delito de matrato animal al caso de un animal en particular porque raramente los jueces al no estar informados al respecto y al tener en cuenta este principio finalmente nos fallan al respecto y remiten ese caso a otra área esto además se acentúa más con la promulgación de la ley 21.020 o la ley de detención responsable que lo que hace es que otorga competencia al juez de policía local para conocer casos de maltrato o sea casos de detenencia responsable frente a los animales de mascota compañía entonces ni siquiera los animales que en general si eran tutelados por el delito de maltrato animal ni siquiera hoy en día son 100% tutelados ya que gracias a la promulgación de esta nueva ley muchos casos de maltrato animal pasan finalmente a policía local como un caso de detenencia responsable entonces ahí realmente se diluye y en la práctica tiene una aplicabilidad muy escasa entonces finalmente yo termino este capítulo proponiendo qué podemos hacer para cambiar esta situación y para efectivamente tutelar jurídicamente a los animales no humanos dentro de esto hay varias recomendaciones pero creo que las que más me importa a mí hacer hincapié es primero que todo apoyar todas estas iniciativas que buscan cambiar la consideración jurídica del animal no humano tanto iniciativas legales como en derecho y defensa animal por ejemplo ingresamos al Senado un proyecto de ley que busca cambiar la situación jurídica del animal no humano y considerarlo como un ser sintiente o cualquier otra iniciativa que finalmente busque cambiar la situación del animal y que ya no sea considerado como cosa ya que sea considerado como cosa esto realmente dificulta mucho la protección penal que eventualmente se le puede dar a los animales además de esto y volviendo a lo que dijo alguien antes es agregarlos a la constitución en este momento ya que tenemos un momento único en la historia para agregarlos dentro de la constitución que es la carta más la carta magna y la de mayor importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico también dentro de las recomendaciones más específicas que doy creo que sería buena idea graduar en razón a las características y sensibilidades e intereses de cada animal finalmente la protección que se le debe otorgar ya que claramente no todos los animales necesitan la misma protección un animal que vuela tiene que tener un derecho a poder volar y poder vivir libremente y poder no sé como expandir sus alas hacia el mundo y esto no es lo mismo que se le va a otorgar a un animal que tenga unos intereses y unas necesidades completamente distintas tenemos que ser capaces de hacer un estudio por biólogos zoologos o gente que sepa finalmente cuáles son las necesidades de cada especie y enfocarnos en cada una de estas para salir de esta como lógica tropocentrista que nosotros pensamos muchas veces que lo que nosotros queremos es lo que los animales quieren y la gente ahí viene y dice ah entonces podemos darle derecho a voto a una vaca no no tenemos que entender que cada animal tiene necesidades distintas y tenemos que abarcar cada una de esas necesidades y tenemos que hacer ese estudio además de eso también propongo cambiar el delito de maltrato animal y que ya no sea considerado como un solo delito de maltrato animal sino entender que son miles de los delitos y básicamente homologar su situación a la que tenemos hoy en día en el código penal frente a los delitos en contra de las personas entonces entender que un delito debería ser el delito como no sé de lesión hacia un animal que es muy distinto al delito del homicidio hacia un animal esto es matar a un animal son cosas distintas deberían estar unidas porque también hay otras cosas más pequeñas que finalmente pasan desapercibidas el abandono o situación de abandono particulares todas estas cuestiones deben ser consideradas de forma mucho más pormenorizada y no de forma abstracta cuando uno dice maltrato animal daño malestar del animal porque eso finalmente no ayuda al animal porque no nos permite trabajar con mucho pero respecto a ese punto debo decir que a mí me me hizo mucho click cuando lo mencionaste porque bueno como dijo Francisca en mi tesis es sobre el estatus jurídico de animales donde yo señalo que son personas y bueno obviamente al señalar que un animal ya es persona va a tener muchas consecuencias jurídicas pero esta yo no la había pensado y después cuando leí como la tesis de Francisca y fue como claro pues serían como ya no sería solo el maltrato animal sino serían distintos delitos distintas connotaciones y me llamó mucho la gente fue como sí tiene toda la razón graduar graduar cada uno de estos delitos acuerda como también se hace siempre en derecho animal o sea en derecho penal entender que hay hay agravantes hay distintas como finalmente cuestiones dentro del derecho penal que permitirían encontrar una pena mucho más lógica a cada caso de maltrato y que no simplemente entendamos que maltrato es este general causar malestar así que esas son las principales recomendaciones que yo hago hay unas más específicas en cuanto al análisis más detallado del delito de maltrato animal que nuevamente si alguien le interesa saber como invito a leer la tesis y también si no a preguntarnos porque estamos acá completamente disponibles para eso oye Frank ahora se me ocurrió otra pregunta ¿tú qué opinas respecto al cambio que hubo en el 291 bis y a que se agrega el 291 hotel? Yo creo que eso es algo que faltaba demasiado lo que pasó en la historia un poco del maltrato animal es que cuando se configuró el delito de maltrato animal que existía previo a esta reforma era un delito mucho más pormenorizado de como las circunstancias que abarcaba era mucho más completo y finalmente la reacción final queda como un tipo bastante simple que habla como del maltrato injustificado al animal no humano lo que en la práctica no lleva a nada y tengo entendido que hasta antes de la promulgación de la ley 21.020 había habido solamente una condena de maltrato animal nada creo o sea esto alguien me lo puede corroborar pero eso es lo que tengo entendido realmente este delito la práctica nunca ocurrió nunca nunca pasó nada con esto excepto el caso particular del circo de las tachuelas en que ahí eventualmente se logró es un caso súper bueno de analizar sí es un caso muy terrible pero sí pero en fin finalmente con la modificación que se hace se califica el delito y se hace y se establecen distintos o sea se califica acuerdan los resultados producidos entonces entendemos que es distinto el acto de maltrato o crueldad a el daño a el acto de dañar al animal que es como la segunda variante calificada que al mismo tiempo y esto es un poco confuso no tiene sentido porque ese daño se usa para definir maltrato en el 291-TER entonces vemos que también está muy mal redactada esta cuestión pero lo que se hace finalmente ya en definitiva más allá de criticar cómo está redactado es que establece distintas variantes y hace que los casos de maltrato más leves tengan una penalidad y los casos de maltrato más graves o que produzca la muerte del animal tengan una penalidad distinta lo que tiene consecuencias distintas lo que hace que por ejemplo en los casos más graves el fiscal esté obligado a investigar y finalmente tiene como todas estas consecuencias prácticas que son a ver son muy fructíferas a pesar de la mala reacción que yo considero que tiene el articulado que también está en la tesis por si alguien quiere indagar un poco claro yo recuerdo que incluso una vez te discutió de poner incluso como los casos como por ejemplo ya ¿qué se considera maltrato animal? no sé no darle comida al animal dejarlo en un espacio muy chico claro vemos que eso al final no nos aprobó igual veía como el pero en ese en que podían quedar ciertas situaciones de maltrato animal que no se consideraran entonces me gusta que esté redactado como acción u omisión porque también a mí me ha pasado muchas veces cuando trataba de denunciar maltrato animal bueno siempre recomiendo en la práctica ir más a fiscalía porque en verdad carabineros incluso la viva no no te quieren tomar la denuncia incluso aunque es obligación hacerlo te dicen no pero si esto no es no sé qué entonces en verdad la mejor es ir a fiscal bueno continuando con lo que iba a decir que hay muchas cosas que ellos no consideraban por ejemplo un animal muy grande en un espacio muy pequeño y él decía no pero si tiene su agua tiene su comida pero ok pero ese animal no se puede mover no tiene espacio quizás lo sacan a pasear una vez dos veces al día pero como ese pobre animal va a estar todo el rato ahí entonces me gusta que ahora se haya incluido como acción u omisión sí eso es finalmente lo importante que antes se discutía sobre si es que la conducta de maltrato animal debía ser solamente una acción o si podía ser una omisión y esta discusión fue ya muchos años y lo que hace esta ley es que establece de manera explícita que es acción u omisión lo que finalmente deja claro que en caso de que hay un perro que está abandonado que es un caso muy común en la práctica ese sí puede ser denunciado acá alguien dice el caso del perrito adentro del auto sería claramente por omisión hay una falta de cuidado claro de hecho Francisca analiza ese caso un subdecio ¿algo más que quieras agregar amiga? no, no sé o sea yo creo que eso es a grandes rasgos lo que intento implantar y ojalá tirar al mundo como entender que tenemos una grave brecha en la tutela política del animal humano actualmente y que depende de nosotros ya que los animales no pueden hacerlo por sí mismos hacer algo al respecto e intentar dentro de lo que podamos con las herramientas que tengamos hacer un cambio acá en nuestro caso tenemos la suerte y esto de haber estudiado derecho y poder usar esta herramienta para tutelar a los animales no humanos pero sé que hay gente que no estudia derecho pero tiene una voz puede hacer otras cosas puede apoyar iniciativas puede denunciar puede manifestarse puede hacer efectivamente muchas cosas para proteger finalmente al animal humano incluso la agrupación derecho de ofensa animal vi que sacó cómo ahora se tenía que denunciar porque ahora hay que hacerlo en la página incluso ahora ya es más fácil porque claro yo igual siempre recomiendo sacar todas las pruebas que tengan fotos fotos videos eso por favor yo siento que es la clave porque de repente es como ah ya tengo el testimonio y listo cambio siempre eso va a ser más contundente para que el fiscal ahí pueda indagar más respecto a ese delito acá preguntan por el link ya hay dos formas de acceder lo repito de nuevo hay un link dentro de la página de derecho de defensa animal de instagram y de facebook al repositorio de la universidad de chile que es donde se encuentra la tesis si eso no funciona es muy difícil de copiar lo que pueden hacer es que buscar en google estatus jurídico y moral animal Francisca Tapia o estatus el tuyo estatus jurídico y como es el mío se llama el estatus jurídico de los animales no humanos los animales como personas y le va a salir abrir la costa y va a salir antirófice sí porque ambas tesis son públicas hoy nos quedan ya tenemos que ir cerrando bueno muchas gracias Fran fue muy genial hacer este live contigo saquemos una foto para subirla ay que nos queda poquito ay me salió corría ya muchas gracias a todas y todos los que participaron y el próximo viernes se viene otra así que estén atentos chao y la tesis